Buenas noches chiquitas, como andamos, como andamos, espero, espero que bien, espero que bien Y pues miren pues el día de hoy chavos, vamos a andar jugando un juego que se llama Disquete de Forest La verdad, me dijeron que había un juego donde era, que había puncha chica, no, no Si vamos a andar jugando un poco de The Forest, porque, pues porque me dio la gana, lo descargué y la miré, o lo Y ahorita se me metió en 50 troianos, no Estaría chida, estaría, estaría padre la verdad, estaría padre Es una loca, me manda vídeos, sale Les voy a contar un poquito para que los que no sepan que, que, achinga porque no se me captura el The Forest Ahí está, The Forest es un juego, al abrir la cámara The Forest es un juego sobre, y que se trata sobre que nos perdimos en una isla, una isla llena de caníbales Eh, este juego salió hace un chingo, pero pues ahorita lo vengo descargando el amigo, es claro que sí, como no Pero Una hora después Si se está capturando, ¿verdad? No sé si no, no sé por qué trabajo Que vamos a valer verga, que, bueno Básicamente dice que hay turbulencias, que va a valer verga Allá cualquiera le saca un susto a cualquier, cualquier pedo le saca un susto a cualquiera Allá, así claro Mírame la esta mamá Valió verga Valió verga el pedo, valió verga Es un negro No mames Es el único Mi hijo, se supone que es mi hijo, ¿no? No mames, no te lo lleves Se lo está ya No, se lo va Pedófilo A ver No mames ¿Qué dice? Ayuda, no, no, no Que abrí ¿Qué dice? ¿Eh? No mames ¿A poco la podemos matar? Más de lo que está A perro No, no Se pacificó O sea, contexto Shinguasumare el avión Valeo para pura ver Shinguasumare Eso es lo que pasa Que valeo para pura rienda Shinguasumare Ah, si se puede matar A ver ¿Se puede? No mames, no se puede Es una loca Ayuda Bueno, ¿ahora qué es eso? Tienes hambre Consigue algo para comer ¿Y dónde vergas conseguimos comida? No mames Y las laptops Y todo eso Ah, mames Dinero A ver Yo lo entiendo ¿Yo para qué quiero? ¿Para qué chingados quiero dinero? Estamos perdidos En una puta isla Esta es la pregunta ¿Para qué pitangus Tengo que tener dinero Si estamos en una isla? Perdida No mames, ¿no? Entonces las vergúas Ah, sí, sí Esto tenemos que construir Un refugio, ¿no? A ver, mames Mira Me gusta talar árboles Yo no soy 100% ¿Cómo se llama esto? Cuidador del medio ambiente Soy la mera verga ¿Qué es eso? ¿Es un venado? ¿Lo podemos matar? No, ¿qué es eso, amigo? No, ven ¡Bambi! ¡Bambi! No, Bambi Bambi, tu mamá Y tu mamá, Bambi Bambi, ¿y tu jefa? Ah, sí Que se murió, puta Te chingué Si no quieres ser mi amigo Vas a valer verga Vas a valer verga Aquí andamos A ver Vamos a matar No quieres ser mi amigo, güey ¡Vas a valer verga! No quieres ser mi amigo, culo No, pobrecito Bambi No, Bambi Ven, ven, Bambi No te voy a hacer nada, Bambi No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Tranquila Tranquilo, tranquile Tranquila Este pendejo Ah, sí, sí A todos No tenemos estamina Ven, Bambi Hijo de puta Ven No te voy a hacer nada No, pobrecito Está corriendo Sí, cierto Aquí se supone Que debe de haber penínsulas Digo, que aquí es una península Y que debe de haber No mames A poco de daño le caerá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver A ver Es que aquí está muy padre Para una casa Pero no tenemos agua Por cierto ¿Cómo se consigue el agua? ¿Cómo se consigue el agua, chaco? Vamos a ver No mames Pinche Aquí Ah, no Es la casa ¿Qué es eso? No creo que haya problemas Si vivimos aquí Un refugio así Una cabañita Aquí Ahí Perfecto Ahí está Necesitamos Troncos ¿Cuántos necesitamos? Dice que No mames 89 No mames ¿Tanto para uno? Uno Dos Tres Cuatro Si se puede Venga Vamos a ver Aquí Aquí se puede tomar Oye No digas que está fuerte el agua Si se ve bien limpia Está bien chida la agua No manches En mi pueblo En el cerro Allá donde vivíamos Podíamos tomar agua De donde sea Y no nos enfermábamos Jovenazos No pasa que los chavos De hoy en día Ya no aguantan nada Ya rompe pinche árbol Ahí está Esperar a que se caiga No, pues no se cayó Habrá alguna manera De instalar árboles Con una sierra Como en un carnet Ahí está Venga Vamos Aquí vamos a tardar Cinco horas Pero Vamos a tener Nuestra casita Yo Yo quiero tener una casita Yo me quiero ir a Yo la verdad Yo me quiero ir a vivir al bosque Como el Rafa Polinesio ¿No? ¿Te imaginas irte a vivir al rosque Y que te salga el pinche Rafa Polinesio Diciendo El pinche Rafa Polinesio ¿Te imaginas que te salga El Pitonesio? Yo tengo un compañero O tenía en la escuela Que Al vato le decían Pitonesio Porque No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero Ese güey Quién sabe No me acuerdo Cómo se Por qué lo apodaban así Pero al morro Al morro Lo cagaban con eso Ah el pinche El pinche Pitonesio El pinche Pitonesio Vamos a ver Te lo juro Ores El morro Ya está su pinche madre Y el morro Ve en mis directos Ahorita La ventaja Es que ahorita no está Ahorita no está Creo 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 Si no Perdón Una disculpa Una disculpa Pero al vato le decían Bueno le dicen No sé si le sigan diciendo Pitonesio Diciendo Le sigan Si no Diciendo Finche de diccionario Que traigo yo Y al vato le cajaba Ese podo Y bueno El Pitonesio Pero así Le decían Esas morras castrantes De las que De las que tienen El fleco aquí De las que tú ves Que son Que van a cagar Su pinche palo Al maestro Es una loca Me manda videos A letra Mientras se toca